Minuto 19 de la segunda parte del Estadio Santiago de Rebeo, preparado, perfilado para el lanzamiento Karim Benzema lo va a hacer con la pierna derecha, va Karim, va Karim, va Karim, va Karim La derecha, claro El Dorte Real Madrid Karim Benzema Llueve menos, llueve menos en el Bernabéu Con la transformación del penalti de Karim Benzema 72 goles en la Copa de Europa Los mismos, los mismos que Raúl González Branco, una de las grandes leyendas Se coloca a tres de Robert Lewandowski Marca Karim Benzema De Karim al cielo, el cielo de Benzema en el Bernabéu 20 de la segunda, de penalti marca Karim Real Madrid 1 Sherif 1 Nooo Si Bueno Bueno Bueno